Bueno mis amigos, estoy aquí en un primer kiosquito y encontré que hay yuca y boniato. Son las dos cosas que le voy a comprar, que voy a comprar en este momento. Ahora le voy a preguntar al hombre cuánto vale. ¿Cuánto vale la yuca? La yuca, 50 a la libra y el boniato 40. 50 y 40 pesos. Miren todo lo que hay. Platanito, aguacate, platanito maduro, malanga. Miren todo lo que encontré. Hola, hola mis queridos amigos de YouTube. Bienvenidos un día más a mi canal, tu canal, nuestro canal. Espero que se encuentren hoy súper, súper, súper bien. Y como pueden apreciar, estoy en la calle porque en el día de hoy vamos a hacer un videito de esos que a mí me gusta tanto. De que salgo a un lugar y la otra. Bueno, en el día de hoy, como bien dice en el título, vamos a estar comprando alimentos con mil pesos. Sí, mis amigos, mil pesos, moneda nacional cubana. Así que vamos a ver con mil pesos todo lo que puedo comprar. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de empezar el videito de hoy, quiero invitarlos a que si les gusta el video me den un like. Me dejen un comentario de que si les gusta el video. Si les gusta la temática, qué o las temáticas les gustaría que hiciera el video. Sus opiniones. Suscriben si no se han suscrito, que esperan para suscribirse y tocan la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno, les quiero contar que tengo grandes expectativas de encontrar varias cosas con ese dinero. Son mil pesos, moneda nacional. Pero pienso que sí los uso para comprar alimentos que no sean, como decimos aquí en Cuba, platos fuertes, o sea, mucha proteína. Puedo comprar varias cosas, frutas, vegetales, viandas principalmente. Así que el primer lugar a donde quería ir era una placita, pero estaba cerrada. Así que vamos a ir a, como dicen aquí, las carretillas. Que son como quiosquitos móviles donde venden viandas y esas cosas. Vamos a ver si llegamos al primer lugar y vamos a empezar a grabar. Acompáñenme en el viaje, mis amigos. Bueno, ¿saben por qué les contaba que no podía invertir ese dinerito, los mil pesos, en comprar para el video cosas de proteína y carnes? Porque acabo de pasar por un lugar donde estaban vendiendo picadillos. Que es como decir la comida más pobre, como a ver, no pobre, porque hoy en día lo que tú tengas de comida es un lujo y no se ve menos especial. Pero como que es una comida más ligera y me cuesta un paquetito de 280 pesos. O sea, con esto, con 300 pesos que tengo en la mano ahora mismo, ya los tendría que gastar completos en un picadillo y no habría comprado nada todavía. Sería mucho. Bueno, mis amigos, estoy aquí en un primer quiosquito y encontré que hay yuca y boniato. Son las dos cosas que les voy a comprar, que les voy a comprar en este momento. Ahora les voy a preguntar al hombre cuánto vale. ¿Cuánto vale la yuca? La yuca 50 a la libra y el boniato 40. 50 y 40 pesos. Entonces voy a comprar a mis amigos dos libras de yuca, que miren aquí, y dos libras de boniato. Y los boniato. ¿Sabe todo? Hola. Yo normalmente a veces ando con alguien que me ayudara ahora, pero no puedo. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto es? 180. 180. Y las habitas, miren. 180. Ya, coge. No me pagues nada. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, miren, aquí tengo boniato y yuca. Vamos a ver qué me han encontrado. Bueno, mis amigos, ya salí del primer lugar donde compré yuca y boniato. Fueron 200 pesos en total con las habitas de yuca y boniato. Así que me quedan 800 pesos. Ahora voy caminando a un lugar donde venden aguacates. Los aguacates son a 50 pesos. Voy a comprar dos aguacates. Entonces serían 100 pesos y me quedarían 700 pesos más. Bueno, mis amigos, no he podido comprar nada más, pero sí, miren, heladito. He caminado a cantidad y estoy algo agotado. Y vamos a tomar helado. Chicos, he ido a varios lugares y está cerrado. No entiendo, hoy es lunes, es un día entre semana. Primer día de la hora de la semana y no he podido encontrar tantos kioscos abiertos. Estoy caminando súper cantidad. Estoy súper lejos de donde yo compré esto que llevo aquí. Que, por cierto, me tiene la mano tumbada. No puedo ya con las yucas esas. Estoy loca por llegar a la casa y serlas y a ver si están ricas las yucas. Nada más que ya las voy a cocinar. El hombre me dijo que sí, que están buenas. Vamos a ver si es verdad. Estoy cerca de otro lugar. Que sé que venden también cosas. Tengo expectativa de poder quecer los mil pesos y comprar bastante variedad de cosas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya llegué a un lugar donde venden una pila de cosas. Vamos a ver qué pude comprar. Miren todo lo que hay. Platanito, aguacate, platanito maduro, malanga. Miren todo lo que encontré. Bueno, mis amigos, esto es de regreso a mi casa. No les puedo contar cómo me duelen los pies y lo pesada que está la java. Al final, pude comprar dos libras de malanga a ciento, a ver, 160 pesos porque fue 80 pesos. Un racimo de platanito, una manito de plátano, mejor dicho, una mano de plátano, 150 pesos. Y dos aguacates, 100 pesos. En total, gasté 610 pesos y me quedaron 309 pesos. O sea, no pude completar los mil pesos porque había muchos lugares que estaban cerrados. Caminé mucho, ya es medio día, estoy muy cansada. Dejé a la casa y les enseñé la java completa, lo que pude comprar. Y ya, eso fue lo que compré. Bueno, mis amigos, mira, aquí les estoy mostrando estas son las yugas, que fueron a 50 pesos. Estos plátanos a 150. Los boniatos fueron a 40 pesos la libra. Ahí hay dos libras de boniaticos, mira. Esos son dos libras y aquí hay dos libras de yugas. Y estos platanitos a 150 también. Y las malanguitas me costaron 80 pesos la libra. Fueron dos libras, fueron 160. Bueno, mis amigos, ya estoy. Aquí en mi casa. Miren cómo sudo. Estoy muy, muy, muy cansada. Fue mucho lo que caminé. El lugar era bien lejos de aquí de mi casa. Y para qué les voy a contar. Voy a mucho sol, bueno. En total gasté 610 pesos. Como les dije en la parte anterior del video, no pude gastar los mil pesos. Porque no había tantos lugares abiertos y no fueron muchas cosas las que pude comprar. Pero, el video quiero que sirva. No, para nada, contradiciendo todos los videos que he hecho anteriores hablando de la escasez que hay aquí. Ni los videos que han hecho otros amigos youtubers o otros youtubers. Hablando de todas las necesidades que hay aquí. Para nada. Les estoy mostrando una forma de nosotros sobrevivir. Es una forma de escapar de la escasez de la necesidad. Ya que, como les dije al principio del video, no podemos comprar ni arroz ni carne todos los días. Pero, si podemos comprar viandas. Aunque, tampoco estén baratas. Porque una libra de malangas no debería costar 80 pesos. Pero, la cosa es así. Aquí hay mucha necesidad. Mucha escasez. Pero, llevamos en cuenta 60 años así. Y seguimos viviendo. Y les estoy mostrando de que si tenemos una forma de sobrevivir. Tenemos una forma de hacer algo. De resolver. Porque tenemos que seguir viviendo. Seguir alimentándonos. Así que, una dieta saludable y rica. En viandas, puedes obtenerla. Comes yuca. Comes boniato. Comes yuca. Comes plátano. Que miren los que grandes están los platanitos. Y de esta forma te alimentaste. Pero, para nada. Que hay abundancia. Ya les digo. Hay muchos lugares más donde podía haber comprado que no compré. Porque simplemente estaban cerrados. Bueno, mis amores. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un like. Suscribirte. Y déjame un comentario para saber que opinas. Así que, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.